Y ahora aquí en este momento estamos a punto de pasar por este lugar que se llama el parto Apenas pasa mi cuerpo tallado por ahí Ahora no sé qué es esto tan épico pero hay una catarata debajo de la tierra Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy vamos a visitar un lugar súper interesante Que no sé cómo no lo había visitado aquí en San Carlos Para visitar este lugar nos acompaña Pamelita que tenía años de invitarme a venir aquí No sé, no sé por qué no había venido Son unas cuevas que tienen más de 20 millones de años de haberse formado Son las cavernas de venado, aquí vamos de camino para ese lugar Y antes de llegar les voy a contar cómo las encontraron porque está súper interesante Resulta que aquí por esta zona hace como más de 50 años en el 1930 y algo, 40 y algo Andaba un cazador siguiendo un tepescuintle Y en eso que él andaba detrás del tepescuintle me lo imagino a él corriendo ahí detrás De todo este montazal detrás del bicho El tepescuintle llegó y se metió en las cavernas que son las cavernas de venado En ese momento él como que empezó a informar y empezó a correr el rumor Entonces ya vinieron expertos años más tarde a inspeccionar las cavernas y a verlas En ese momento descubrieron varias salas que fueron como 300 metros que descubrieron de cavernas Y en la actualidad al día de hoy hay más de 3 kilómetros explorados Y todavía sigue en exploración, siguen viendo este lugar porque no han llegado al puro final Además de eso ahí hay demasiadas cosas súper interesantes de este lugar Especies endémicas, formaciones de millones de años, cosas religiosas Etcétera, etcétera, que ya ya lo vamos a ver Amigos aquí de camino ni siquiera hemos entrado y me acabo de topar con algo que está demasiado impresionante Esto es un fósil, o sea vean eso que están ahí son conchas Esto en algún momento estuvo debajo del mar ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible Pamela? Amigos ya aquí estamos en la entrada de las cavernas Es una caminata como de 300 metros apenas para llegar aquí Pero ya aquí nos vamos a adentrar Como pueden ver esta es la entrada a cavernas de venado Las famosas cavernas Esta agua que ven fluyendo es de un río subterráneo Entonces vamos a ir sobre el río recorriendo las cavernas Y encontrándonos un montón de cosas súper interesantes Ya en este momento estamos ingresando a las cavernas de venado Y vean las formaciones rocosas Es impresionante solo la entrada de este lugar Ya estamos completamente dentro de las cavernas de venado Como les dije, estas son formaciones que tienen más de 20 millones de años Todo esto se forma en un proceso súper súper lento De hecho hay unas formaciones que se llaman estalactitas y estalagmitas Que ahorita las vamos a ir viendo Se hacen en el techo y se hacen producto de las gotas que caen Se hacen unos picos que de hecho se ven en películas y demás Que son 100% naturales Es un proceso como les dije de millones de años Y dentro de estas cuevas aquí corre este río Que es un río subterráneo Y además hay murciélagos, tarántulas Ojalá tengamos la suerte de encontrar alguna Y hay especies endémicas Especies que en ninguna otra parte del planeta hay Solo aquí dentro Como el grillo araña Que es el que están viendo en este momento Y eso que aquí apenas apenas venimos ingresando Vamos a ver que más nos encontramos En este mágico lugar Porque está demasiado Ahora aquí en este momento llegamos a un lugar Que se llama El Parto Este es un lugar opcional por si ustedes son claustrofóbicos No están obligados a pasar por aquí en el tour Pero obviamente yo voy a pasar por ustedes para que lo vean Es este hueco en el que ahorita van a ver Apenas, apenas pasa mi cuerpo ahí tallado Y una vez que pasamos por ahí No sé que nos vamos a encontrar al otro lado No sé que hay Pero se llama El Parto precisamente por eso Porque usted pasa tallado Y nace de nuevo Ahora sí estamos listos Vamos a ver Vamos a ver De hecho nunca en mi vida he estado así tan apretado Aquí hay que pasar viendo hacia la derecha Bueno amigos Los veo al otro lado Literalmente Y aquí amigos Literalmente volvimos a nacer En el parto Está no apto para claustrofóbicos Definitivamente De hecho aquí al lugar donde llegamos es Cerrado Creo que hasta se escucha Que está demasiado cerrado ¿Quién está naciendo? ¿Quién está naciendo? Y nació Un éxito Un aplauso para Pamela Ahora aquí después de salir del parto Como les dije El lugar es muy muy cerrado La única manera de salir Es escalando Vamos a proceder a escalar Eso Eso Amigos Vean de donde venimos subiendo Como les dije Ahí está el parto Esto es una subida en vertical Y ahora vamos Para allá arriba Tranquilo No problemas No problemas Eso Vean de donde venimos Amigos No sé si en el video lo van a notar Pero hay huecos En la parte superior de la caverna Y es porque los murciélagos Con el sudor Y diferentes sustancias Que producen el cuerpo Generan como un ácido Que le hace un hueco a la piedra Porque esta piedra Es 60% piedra caliza Y 40% piedra volcánica Entonces se hace un hueco Que ahí es donde luego Ellos lo convierten En su pequeña cueva Amigos ahora aquí No sé que es esto tan épico Pero hay una catarata Debajo de la tierra Es de las cataratas más épicas Que hemos visitado Y ahora para continuar Con el mismo nivel de epicidad El sur sigue detrás de la catarata Aquí está la catarata Que acaban de ver Y seguimos hacia adelante Por aquí Osos polares Ahora aquí llegamos A una sala Que se llama el altar Y se llama así Porque como pueden ver Es una formación Super diferente a la demás Y además va como en graditas Y el agua va fluyendo por ahí Va cayendo por toda esta zona Y esto es 100% natural Como les dije Esto es proceso De millones De millones De años Además Como les comenté al inicio Estas cavernas Se consideran como algo religioso También Para los indígenas Malecus Para ellos Este lugar Es un lugar muy importante De hecho Que el nombre original De estas cavernas Es un nombre malecu Es cavernas Gabinarraca Para ellos En este lugar Habita el dios De la naturaleza Entonces también Es un lugar muy importante Para los indígenas Ahora aquí vamos pasando Por un lugar Que se llama El hueco de barro Es un poquito más grande Que el paso Que hicimos en el parto Pero también está Está estrecho Ahora aquí en esta sala Después de pasar Por el túnel de barro Llegamos a este lugar Donde está esta formación Que se llama La papaya Es impresionante Porque esto se formó Con gotas de agua En millones de años Los picos Que se hacen Desde arriba Que antes les estuve Explicando como se hacen Pasaron tantísimos años Que llegó al suelo Y se siguió formando Hasta tomar Esta forma de papaya Por eso es tan importante Esta formación En este lugar Es impresionante Pensar La cantidad de años Que tuvieron que pasar Para que llegue A hacer esto Vean las formaciones De las que hemos venido hablando Y ahí pueden ver Las gotas de agua Esas gotitas Son las que forman Todo esto Que ven por aquí O sea ¿Qué mensaje nos deja esto? Que de gota en gota Se llena el vaso Perseverancia Amigos míos Perseverancia Amigos Ahora aquí llegamos A otro lugar Que es opcional Que es este túnel Que es por aquí En el que ya Pamela Va pasando Hay que pasar por agua Entonces Vamos a ver Que nos encontramos Al otro lado Opa Vean Aquí hay una Una araña Pamela ¿Usted sí sabe Para dónde vamos? No pues no tengo ni idea Yo veo como que camina Y camina Aquí ando con agua Ahora yo voy adelante Vean esta pasada Amigos Ahora ustedes me han ido Viendo bien iluminado Y han visto bien Todo este lugar Todas las cavernas Pero vean Como realmente Es este lugar Así son realmente Las cavernas de venado No se ve Absolutamente Nada Pero nada No puede ser No puede ser ¿En qué momento Volvimos aquí? Estamos en el mismo lugar Donde empezamos Que es esta brujería Wow Bueno amigos Ya estamos afuera Ya estamos de nuevo En la entrada Y les voy a dar Unos consejos Para que vengan A este lugar Porque obligado Tienen que venir Es impresionante Esto es impresionante Aquí ya estamos de vuelta En las instalaciones principales Que de hecho También tienen acceso A esta piscina Por venir aquí A las cavernas Ahorita hay una promoción Para nacionales Super barato Pero igual les dejo Toda la información En la descripción Para que consulten Y aquí hay diferentes tours Hay tour fácil Intermedio Difícil Aquí se lo adaptan Dependiendo de Como lo quieran hacer Yo les recomiendo Que lo hagan full Que se mojen Que se metan A todos los túneles Y demás Pero si son muy Claustrofóbicos O vienen con niños O con diferentes necesidades El tour se puede adaptar Perfectamente A cualquiera de ustedes Les puedo decir Que dificultad física No tiene ninguna Simplemente Si tienen que agacharse Bastante Y pasar por lugares Incómodos Pero condición física Cero No se necesita Traigan la ropa Con la que van a hacer El tour Y una mudada Para cambiarse Sería lo ideal Porque van a salir mojados Y básicamente Eso necesitan Nada más Si tienen cámara Contra agua La pueden traer O teléfono Contra agua Pero les recomiendo Que vayan sin bolso Y sin nada Porque hay que pasar Por partes Bastante Bastante Incómodas Así que Amigos míos Aquí se acaba El viaje de hoy Espero que lo hayan Disfrutado Tanto como yo Y nos vemos En el próximo video Pura vida